abrala abrala el cabito y vete por allá atrás que se va para acá y la estufa se apagó ya pero con dos velas da como quiere tiene que subir este café sube el número sacramentado el gas se está por ahí pero el tanque allí que tenemos un truco con el tanque de boca abajo también y miren ahí tenemos una vela por aquí tenemos el tanque boca abajo para que el cafecito te mi nombre es eso ay huyga porque tiene un velón entonces ya se está apagando miren entonces ya el café está subiendo eso sí por lo menos hay esperanza como un papel? como un pedazo de papel huye? de para allá? hasta un pedazo de vaina de cartón está subiendo está subiendo está subiendo está subiendo ya ay papá de dios pues si era grande señor la casa de maría pues en mitad ay señores apoyen para la casa de maría jesús santi, pero subió siempre un vicio es una cosa grande jesús, déñelo, tuve visto eso en tu vida déñelo tuve visto eso en tu vida así es que ese es el café la grega que vienes escutido todo ahí ve de hum anda ya le ensuciaste todo subió ya subió ya vamos a ver si ve la grega que subió gracias señor pito bendiciones ay ve cuánto café ay 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 eso wuuu se fue el gas y señores pero cierren ese tango y para que ya lo subieron yo voy a querer un ching aquí está el cafecito señores lo mejor en la vida es ser inteligente y usar el juicio una persona bruta jamás hubiera hecho que el café subiera y se hubiera dado por vencido nosotros no hablando de otra cosa señores aprovechaba que le doy una pañolita este en noviembre viene en 10 videos un día así que ten pendientes ya ustedes saben una sorpresita que la tenemos si ya estamos grabando ya estamos trabajando en eso así que ya ustedes saben en noviembre esperen 10 videos un día y el 5 de diciembre tenemos una campaña contra la depresión le pedimos a los influencers que se unan a las personas que también no sean influencers no importa escríbanos por instagram para que hablemos un poco del tema vamos a hacer transmision en vivo vamos a hacer un pequeño documental hablando del tema para que le demos a ese tema que todo el mundo le teme y que nos está afectando muchísimo y que está acabando con muchas vidas y muchas personas pero hablando de otra cosa importante hablemos de café hablemos de cosas buenas cosas positivas por ahora pero la depresión aunque no sea un tema tan positivo de todas maneras hay que hablar de ese tema porque le está haciendo daño a mucha gente mucha gente están intentando contra su vida porque están pasando por eso y hay que hablarlo de todas formas ha empezado doloroso ha empezado doloroso oi que malo di adiós Ruggia di adiós Ruggia señores está habiendo café mi linda los niños no beben café ustedes no eso es agua y ya mi gente aquí estamos feliz día y bebimos café aprendan a hacer café si usted no tiene café ponga 4 velas y agarre la greca claro y beba café muy bueno eso lo vimos nosotros en un video